Para que me pareciste a ti Igual ha sido que me hiciste un nuevo en mí A tu camino todo el tiempo hasta ti Me está esperando a ti Mi vida amada feo Y toda la luz de mi universo se enseñó Pero por lo que me dijiste aquí es tu hijo Mi vida amada feo Y mi vida amada feo Mi vida amada feo Y mi vida amada feo Déjame Vuelve a ver, me parece como ayer Ya ves, y he dicho años tantas veces que me fui Entre los malos, nos olvidé Así, recorré, recorré Vuelve a ver, me parece como ayer Si me amabas conmigo Yo me amabas conmigo Yo me amabas conmigo Yo me amabé Yo me amabas conmigo Yo me amabas conmigo Yo me amabas En esta mañana, tu amor y el amor y el amor y el amor de Dios Te va a ser, te va a ser, te va a ser Con el amor y el amor y el amor ¡Gracias!